Hola amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien, el día de hoy les quiero compartir mi experiencia visitando una agencia de motos, la agencia de Triumph Santa Fe. Cabe mencionar que yo no soy, nunca he sido y creo que nunca seré un ferviente amante del motociclismo. He ido muchas veces en la parte de atrás de una moto, pero jamás he conducido una, soy muy torpe y creo que precisamente este video puede ser de ayuda para gente que al igual que yo, tal vez jamás tuvo esta inquietud de entrar a una tienda a traio. La verdad yo antes pensé que tenías que ir casi casi con dinero en mano, con intención de comprar ya una, de lo contrario no te hacían caso y no es así. Puedes encontrar no solo motos, ropa de muy buena calidad, calzado y bueno, también cosas enfocadas a bikers, cascos, accesorios, refacciones y demás. La experiencia en general es muy buena y creo que vale la pena compartirla en video. Tuvimos la oportunidad de presenciar una entrega de una moto y de conocer la parte de atrás de la tienda, digamos que el garage de motos un poco olvidadas o muertas. Espero que este video les guste y que se suscriban y que le den like y que lo compartan. Esta agencia se encuentra ubicada en prolongación pasado la reforma número 195 en Santa Fe. Se encuentran en funcionamiento desde mediados del 2020. Comparten el lugar con una agencia de vehículos Canan. Años atrás esta sucursal era una agencia de motocicletas Harley Davidson. Aunque en general esta empresa lleva más de 50 años siendo pioneros en el mundo del motociclismo en México. Primero les voy a mostrar la parte del piso en donde podemos apreciar todos los modelos en consistencia, además de ropa y mercancía en general, cascos, guantes y todo lo relacionado con el mundo biker. Música ¡Gracias! Hablando de lleno de la mercancía en general, por así llamarla, la agencia vende desde motos a escala de varios de sus modelos de motos reales, así como parches, pines, ropa y cascos como ya mencionamos antes, guantes, en fin, todo lo que necesita un biker para estar bien protegido y para ir a rodar. La ropa, al igual que las motos, son productos de primera calidad y puedes encontrar vestimenta para cualquier tipo de ocasión, pues hay ropa casual con el distintivo logotipo de traión, hasta ropa especial para la protección del motociclista. Te dejo algunas imágenes y por eso es que te pueden dar una mejor idea de que te estoy hablando. ¡Gracias! 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 En esta agencia no solo cuentan con un piso de ventas y exhibición de motos. Como algunos se pueden imaginar, también cuenta con un taller en la parte inferior de la tienda. En este taller se encargan de reparar, recondicionar y dar mantenimiento y el servicio adecuado a las motocicletas. Por lo que si tienes un atrayo con algún problema técnico y necesitas la opinión confiable de un profesional certificado, esta es la opción. de la tienda. ¡Gracias! 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 las entregas de TRIUNFT! son así, pero son parecidas en su mayoría! El personal de TRIUNFT le explica como debe aprender su moto, los cuidados generales, aunado a esto, tu moto viene con un manual que te da explicaciones más generales y claro que en cualquier momento puedes ir a la sucursal y ellos te resuelven cualquier tipo de duda que tengas. Más información www.mesmerism.info 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 para que lo veas perfecto. Vamos. ¿Me regala la última firma entonces? Eso. Tuve la oportunidad de conocer la parte inferior trasera de la tienda, una sección que no es del todo accesible para el público y los clientes. En este lugar puedes encontrar más motos, pero no solo trayos, podemos ver algunas motocicletas Harley Davidson, algunos vehículos canal, e incluso algunas antigüedades y material para eventos. Esto por lo ya anteriormente comentado. Esta agencia anteriormente era una agencia de vehículos Harley Davidson. Muchas de estas motocicletas son demos para el uso de la agencia y el personal. Algunas están esperando reparación, otras se han quedado en consigna o simplemente tienen un estatus no resuelto con algún cliente. que te guste. Esto fue todo en este video. Espero que te sirva para conocer más de esta marca y el tipo de motocicletas que te ofrece. Como lo mencioné al inicio de este video, nunca he sido un apasionado de las motos. Y creo que ese es precisamente el punto importante aquí. Pues esta marca y este tipo de vehículos sin duda tienen una calidad y obviamente precios superiores a sus competidores. Y no me malinterpretes. No quiere decir que sean inalcanzables o para gente rica. Pero si eres una persona con posibilidades económicas y tienes una moto segura pero a la vez veloz y más que nada de una estética y de un estilo que denoten buen gusto, creo que sin duda un atrayo es la elección. Gracias por ver el video.